Yo lo que quiero agradecer a cuando en el año 2015, 1844 personas me votaron a mí y salí elegido alcalde y con mayor absoluta, fue una gran alegría. Y yo lo que más me alegro es que he sido alcalde de esos y de los que no me votaron. Pues la verdad es que es una decisión que no he tomado rápidamente, sino que hace tiempo que lo tenía meditando, he hablado, he dialogado, sobre todo con mi familia y gente de mi entorno, pidiéndoles su opinión sobre qué les parecía si siguiera o no siguiera. Y al final he tomado la decisión de retirarme como alcalde, no de la política, por supuesto que no. Y de momento sí, lo dejo a la política y me voy a dedicar a mi mujer, a mis hijos, a mis nietos. He ido por todos los barrios, he escuchado a gente que si no hubiera sido alcalde no hubiera hablado y no hubiera enterado. Pero aparte de eso he descubierto una cosa, que el ayuntamiento funciona. O sea, el ayuntamiento es una maquinaria muy lenta, porque es muy garantista, pero funciona. Y los trabajadores del ayuntamiento son trabajadores que trabajan mucho. En los mejores momentos, como te he dicho, creo que fue el día de mi toma de posesión, por el recuerdo, que es un recuerdo que nunca será inolvidable. Cuando yo entré en la alcaldía, saltó a las noticias que dos niños de Casper y uno de Zaragoza tenían enfermedad de Duchenne, que en otras partes, que había un medicamento que no curaba, pero retrasaba la enfermedad, se intentó primero hablar con... y se habló con el gobierno de Aragón para intentar el medicamento y ellos se resistían. Hay cuatro grandes patas de esta legislatura. La primera era la planta potabilizadora, cuando nosotros éramos equipo de gobierno en el año 2011 y en 2012, ya se le mandó al Instituto Aragón del Agua que hiciera un estudio sobre tres variantes, se hizo un estudio de tres variantes que se presentó en febrero de 2013. Ahora, en este momento, está ya encargado el proyecto de la planta potabilizadora y estoy convencido que de aquí al año 2020 la planta estará hecha. La renovación integral de la renovación exterior, es decir, cambiar toda la luz de Casper, que es otro de los grandes retos que yo siempre he tenido para esta ciudad. Ya nos propusieron en el año 2011 o 2012 hacerlo, pero era como externalizar la luz. Nosotros no queríamos externalizar absolutamente nada. Otra tercera pata, que es la intermodal, que también empezamos el año... en la legislatura, perdón, hablando con la parte provincial de ADIZ en Zaragoza. Luego nos trasladamos a Barcelona a hablar con la gerencia de la cual depende Zaragoza y desde julio de 2018 tenemos un convenio firmado con ellos que está solamente a falta de que la presidenta de ADIZ nos firme ese convenio. Y el cuarto tema fundamental es el puerto seco, la terminal marítima, que es una cosa que iniciamos, APEC de Casper, lo inició y cuando nosotros llegamos al gobierno lo tomé rápidamente de la mano y hemos hablado con el IAF, luego estuvimos con la consejería de Economía, con Marta Gastón, y en este momento yo creo que el puerto seco está muy avanzado, pero muy avanzado de verdad. Yo llevo desde que nací, llevo trabajando. Y trabajando desde el año... Yo vine de Casper en el año 78, pues llevo trabajando sin parar. Ahora mi vida tiene que cambiar. ¿Cómo? Pues no lo sé. Yo lo que puedo decirte es que yo seguiré siendo apoyando, seguiré con mi partido, seguiré apoyándolo. Estaré a su disposición para lo que la gente me pida. He sido alcalde de Casper de lunes a lunes durante todo el día y todos los días del año. Y la verdad yo espero estar con ella mucho más tiempo y sobre todo con mis nietos que son mis seres más queridos, por supuesto que sí. Gracias por ver el video.